Durante la semana se realizaron diversas actividades dirigidas a la comunidad, pautada por la nueva campaña del Buen Trato Infantil, en la cual se apuntó a estimular vínculos entre niños, jóvenes, sus familias y organizaciones comunitarias, con la clara idea de motivar iniciativas de cuidado y el Buen Trato Infantil. La campaña fue organizada por la Oficina de Protección de los Derechos de Infancia y Adolescencia, la Junji Integra, Sename, Chile Crece Contigo Comunal, la Corporación Municipal de Punta Arenas, Carabineros, entre otros. Durante la semana se llevaron a cabo actividades como la entrega de trípticos informativos en el Mall Espacio Urbano. También hubo una actividad lúdico-recreativa en el Salón de Eventos del Insuco. Y finalmente este viernes 15 finalizaron con un desayuno en la sala de reuniones en la Iglesia Metodista Fagnano 480, en la que invitaron a los medios de comunicación. Ruth Mari Catalán, encargada de la Protección de Derechos de Integra, nos expresa. Básicamente la actividad tiene el objetivo de poder promover una mirada central en los niños, donde toda la sociedad pueda generar acciones que tengan que ver con el buen trato hacia ellos. Es la visibilización social de los niños en contextos que no sean mirados desde los adultos, sino que pensemos en los niños desde la mirada de la protección, pero también desde cómo ellos son protagonistas de las cosas que hacen en su vida y donde tienen la capacidad de tomar decisiones y tienen necesidades y tienen intereses y sentimientos que quieren dejar de manifiesto también. Entonces es básicamente poder mostrar a la comunidad que los niños están, que los miremos y que hagamos acciones de cuidado y acciones bien tratantes hacia ellos. Ese es el objetivo principal de la campaña. El principal objetivo de la campaña es dar a conocer a la comunidad la importancia del buen trato como una forma de relación que se sustenta con el respeto a la dignidad de las personas y reconocer a los niños y niñas y adolescentes como sujetos especiales de derecho y protección. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!